Víctor Deja que yo lo haga Es mejor que te vayas a dormir Descansa Está bien Buenas noches Buenas noches Gracias De nada Hola Señora Víter Sí, soy yo La llamo del hospital Soy la enfermera de su madre ¿Qué pasó? Descuide, no ha pasado nada Ella quiere hablar con usted, señora Víter Gracias Víter, estoy muy aburrida aquí ¿Llamaste para decirme eso? Me asustaste, mamá ¿Realmente te asustaste? ¿Qué está pasando? Estallaré si me quedo un día más en este lugar Hablé con los médicos y llamé a Baker Ella y Nihat vendrán por mí ¿Mañana? ¿Acaso mi cuarto no está preparado? Claro que sí Aunque todavía faltan algunos detalles Nada de lo que tenga es que preocuparte Bien Hasta mañana, entonces Hasta mañana, mamá Gracias, Linda Mamá está muy cómoda Le gustó su cuarto Más o menos Aún faltan tantos detalles Mamá, no digas eso La trajeron en una ambulancia Quisiera estar allá contigo Nihat se ha encargado de todo Trajo mamá y se fue a la oficina Excelente ¿Qué estás haciendo, cariño? ¿Estás en el juego? No, es al mediodía Estamos desayunando en este momento Dele que rase por mí ¿Escuchaste eso? Lo escuché y lo haré Baker, por favor, dame ese bolso que está en el mueble Llegaremos en la tarde Bien, cariño, nos vemos Espera un poco, amor Déjame saludar a tu madre Sí, le pasaré el teléfono Adnan quiere hablar contigo Bien, gracias Hola, ¿cómo estás, Adnan? Muy bien, gracias, Fatma Bienvenida a casa Ha sido muy gentil por hospedarme Me siento muy honrada de ser una invitada en tu casa No digas eso Tú no eres una invitada Ahora estás en la casa de tu hija Muchas gracias, Adnan Nos veremos cuando vuelva Adiós La señora Fatma, ¿estás feliz con su cuarto? Lo está No quiero volver a casa Podríamos ir a la Antártica Mijal, no digas eso Sabes que es solo por un tiempo Eso espero Era broma ¿Necesita algo más, señora? No, Katia Le están haciendo té, señora Y su leimán preparó un delicioso pastel en su honor No, nada de eso Estoy en cama, no me muevo Subiré como cien kilos Yo estaré a sus órdenes, señora Fatma Katia, por favor, ve con la muchacha Y da una mirada a todo Está bien Vamos Hay lugar para Katia, ¿verdad? No, mamá Va a tener que dormir en un árbol Por supuesto que sí ¿Estás bien, mamá? Por favor, Peikar ¿Pero cómo puedo estar bien? Apenas puedo respirar Y este cuarto es tan pequeño que me asfixio ¡Qué horror! Hola, buenos días Beglu ¿Cómo estás? Peter, no me dijiste que Beglu estaba en casa Olvide decírtelo No me acercaré Estuve muy enfermo ¿Qué fue lo que te pasó? Estuvo con Katarro anoche Pero ya estoy mejor Y todo gracias al cuidado de Peter Qué suerte Que Peter se quedó aquí No fue a Ankara ¿Aún tienes fiebre? Ya estoy mejor Me alegra mucho que estés aquí, querida Tu presencia le traerá aire fresco a esta casa También me alegro muchísimo de estar aquí, Beglu Creo que el tiempo que viviré en esta casa será muy interesante 7 O No 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 ¡Gracias!